Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho vino, les voy a preparar un pollito negro que queda bien sabroso como ahora que viene en los días, hora de diciembre, en la navidad o en año nuevo se pueden preparar este pollito y queda bien sabroso, yo a mi familia se las preparo aquí, pues de pie se los hago y yo ahora pues también en estos días también pienso prepararles también algunas, este, algunas recetas que pues que yo he subido y también que tengo hartas recetas de navidad y año nuevo para que tengan, ustedes tengan opción y hagan lo que ustedes quieran hacer aquí tengo dos kilos de pollo y ya está bien lavadito, tengo dos ajos y media cebolla para ponerlo a cocer tengo 17 chiles negros, unos pedacitos de cebolla, tres dientes de ajo y aquí tengo cinco pimienta gorda cinco clavitos y un puñito de pimienta negra, ahorita les voy a preparar este pollito y van a ver que me va a quedar bien sabroso primero voy a poner a cocer el pollito, miren ya aquí tengo la olla con agua y acá se va a hervir voy a ponerle la cebolla, los ajos y poquita sal y ya lo voy a poner a cocer aquí lo voy a tapar para que esté bien rápido primero voy a desvenar los chiles ya voy a poner tantito aquí a dorar los chiles, aquí tengo ya una cazuela con agua para ponerlos a remojar voy a dorar poquito y Hay que tener cuidado que no se nos vayan a quemar, porque si se nos queman, pues ya no sale bueno el chile y amarga. Nomás una pasadita, pon uno ahí para el otro y sacarlo. Ya que dore los chiles, ahora voy a dolar la cebolla y los ajos. También los vamos a poner ahí en la cazuela. Ya la pimienta y los olores, la pimienta, el clavo y la pimienta negra las vamos a dolar ya acá afuera, porque allá se queman. Y aquí los voy a dejar que se remojen bien, remojaditos y mientras está el pollo. Bueno miren, ya el pollito ya estuvo, ya tengo aquí una cazuela calentando con aceite para guisar el chilito. Ya lo voy a moler. Aquí le puse una tortilla para que espese el chile. Aquí le voy a poner todo el caldito, porque tiene todo el juguito del chile. Le voy a poner poquita sal, ya lo voy a llevar a moler. Ya que está la cazuela ya le voy a poner el chilito. Ahora le voy a poner agüita para limpiar bien la licuadora que le quedó al chilito. Ya que está hirviendo el chilito, ya le voy a poner el pollo. Bueno miren, ya aquí lo voy a poner. Me voy a dejar que hierva para que la carnita le quede el sabor del chilito. Miren, también me voy a hacer unas tortillas aquí por un lado para probar. Miren. 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 Ya lo voy a quitar. Ya para probar. Miren que sabroso. Miren. Miren. Miren, hierva y hierva y hierva y hierva y acá afuera. Miren. 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 Voy a servir mi alita a que no falte porque ya ven que a mi me gusta mucho el ala. Y me voy a servir otro pedacito. Miren. Miren, lo voy a acompañar con este arrocito, miren. Está bien bueno, es arroz blanco, bien enterito. Miren, así me gusta a mí. pues hay que probar este chilito bueno ahora voy a probar este pollito a ver que tal me quedo me quedo bien sabroso así como a mi me gusta y me quedo bien picocito para que ustedes lo hagan en su casa y verán que queda bien sabroso yo lo prepare con mucho gusto de mi rancho a su cocina